Y vimos que íbamos a trabajar hoy todavía un poquito más con Jonás y quién sabe si todavía el martes que viene trabajemos un poquito para refrescar, ¿no? Para refrescar cierta información. Habíamos dicho la semana pasada que el libro de Jonás es un libro único en la literatura profética, ¿verdad? del Antiguo Testamento, porque más que un libro profético es como una narrativa, es la historia, ¿no? De una experiencia vivida de un profeta. Y que desde luego, cuando uno trabaja con el documento del libro de Jonás, descubre, ya no hay sencillamente, muchas gracias. Habíamos dicho que es una narrativa, la historia de un profeta, el contenido profético prácticamente es mínimo, al momento de considerarse dentro de la introducción del canon, hubo ciertas inquietudes, pero básicamente se incluye entre los profetas porque es un libro que habla de reconciliación. Señalamos también que hay varios exégetas, varios especialistas, ¿verdad? de interpretación bíblica, que hablan de Jonás como un autor o un documento del siglo VIII. Hay otros que hablan del libro de Jonás como un documento del siglo II o del siglo III antes de Cristo. Obviamente, eso fuerza a algunos especialistas en el campo, ¿verdad?, a decir entonces que el Jonás, por ejemplo, el Jonás de II de Reyes, no sé si usted lo ha leído, no es el Jonás de la historia del libro de Jonás, fue otra de las cosas con las que trabajamos la semana pasada. Y desde luego, otra de las cosas que señalamos es que esta historia, según algunos exégetas, es una historia que plantea aquellos que postulan y creen que este es un Jonás del siglo II, del siglo III, antes de Cristo, ellos plantean que este Jonás es el resultado de un movimiento que hubo después del exilio babilónico, donde ya Israel había regresado, había pasado el tiempo de Edra, el tiempo de Nehemiah, la reconstrucción del templo. Y desde luego que en ese proceso se tomaron una serie de medidas, medidas del sincretismo, contra el sincretismo, que el pueblo de Israel asimiló, tanto en el proceso de Babilonia como en el proceso de Asiria. Y por el otro lado, pues ustedes recordarán que en ese proceso Edra mandó a todos los judíos a que abandonaran las esposas que no fueran judías y abandonaran los hijos que no fueran judíos. Y desde luego hubo inclusive hasta una separación drástica de aquellos judíos que no podían probar hasta la cuarta generación, quienes eran sus antecedentes, y el que no podía probar su línea genealógica, pues ya necesariamente le decían tú no eres judío. Y eso fue lo que trajo el gran conflicto hasta el tiempo de Jesús entre los samaritanos y los judíos, precisamente porque a los samaritanos no se les aceptó como judíos, por entenderse que venían de una mezcla de otros de los pueblos que le habían tenido cautivos, sobre todo los basílicos, y que por el otro lado entendían que su experiencia cultural, social, religiosa no era tan pura como la de los judíos del sur. Y desde luego planteábamos la semana pasada, como resultado del análisis de algunos estudiosos, donde ellos dicen que la historia de Jonás es una historia que compete a ese tiempo, que es la forma y manera en que el autor de la historia de Jonás, del profeta Jonás, quiere señalar que la conducta de Israel en este momento no es una conducta cónsona al propósito de Dios, porque ya no es sencillamente aquí se está marginando al gentil, se está segregando al gentil, y desde luego ustedes recordarán que ya en el tiempo de Jesús los judíos veían al gentil no como un ser humano. En el tiempo de Jesús los judíos veían al gentil como una cosa, a tal punto que ellos pensaban que los gentiles era el carbón, la pólvora, el gas, la gasolina que Dios tenía para avivar el infierno. O sea, sí, era leña de fuego. Y de hecho el judío oraba en las mañanas diciendo que le agradecía a Dios, que no le había hecho ni mujer ni gentil. Entonces, esto prueba entonces la tesis de estos teólogos que dicen que el libro de Jonás, la historia de Jonás, es traída en este momento, en el tiempo del pre-exilio, precisamente para contradecir esa postura que había de las reformas religiosas que Israel había implantado. Una reforma religiosa que con toda honradez uno puede mirar y puede observar, pero si hay sensibilidad del corazón, pues a uno le tiene que estremecer. Por ejemplo, un hombre que tenga que decirle a su familita de tres, cuatro o cinco hijos y a su mujer, lamentablemente te tienes que ir y regresarte a tu tierra porque yo quiero y yo amo y yo deseo mantener mi idiosincrasia judía y para mantenerla no te puedo tener. Y era devolver... Bueno, esa es la crítica, ese es el planteamiento. Jonás es una crítica precisamente a ese tipo de conducta. Ahora, hoy quisiéramos ver en alguna medida... ¿Pero él no podía ir con su familia a practicar? Oh, sí, el se podía ir, pero dejaba de ser judío. O sea, yo no dudo que hubo gente que probablemente se fue. Se fue. Se fue. Porque yo le voy a decir con toda honradez, o sea, yo no pagaría un precio en ninguna religión que rompa y desvincule mi núcleo familiar. Ese precio yo no lo pagaría en ninguna religión. De hecho, esa es una de las cosas... Me van a disculpar, ¿verdad? Si toco alguna sensibilidad, pero una de las cosas que a mí me aterra de los procesos de nuestros amigos, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos pagan el precio de desvincularse de cualquier familia que no responda a lo que ellos creen. Y esto yo lo conozco por experiencia propia. Yo tengo hermanos testigos de Jehová. Y uno paga, sí, y uno paga un precio, desde el punto de vista familiar, un precio alto, porque a mí me gustaría compartir con mis hermanos. Me gustaría que mis hermanos compartan conmigo, pero hay una seria dificultad, y es que la familia, tradicionalmente en Puerto Rico, compartimos... ¿Cuándo compartimos? ¿Cuándo cumplimos años? ¿Cuándo compartimos? ¿En acción de gracias? ¿Cuándo compartimos? ¿En Navidad? ¿Cuándo se muere alguien en una funeraria, pero cuál es el precio que se paga dentro del movimiento de los testigos de Jehová? Bueno, pues, si eres testigo de Jehová, no puedes ir a un cumpleaños. Si eres testigo de Jehová, no puedes ir a una fiesta de Navidad. Si eres testigo de Jehová, puedes ir a un velorio, pero tan pronto empiecen el acto religioso, te tienes que salir. Entonces, es un precio carísimo, que rompe, que desvincula, que cercena a una familia. Y yo hubiera entendido perfectamente bien a los judíos que le hubieran dicho a Edra y a Nehemia, que ustedes sigan, pero yo me voy con mi familita a Siria, me voy para Babilonia de nuevo, me voy para Egipto, me voy donde sea, pero yo no voy a perder a mi familia, yo no pagaría ese precio. Gloria a Dios por el Evangelio. El Evangelio no invita a nadie a pagar ese precio. También es así que, imagínense, el apóstol San Pablo le dice a las esposas que si su esposo es inconverso, pero desea y quiere vivir con ella, que siga viviendo con él, por el hecho de que sea inconverso y ella de la fe no lo tiene que abandonar. Entonces, a mí me gusta más ese concepto. Es que es pro familia, que trabaja con integración familiar y no con segregación. De hecho, aquí en nuestra iglesia hay un testimonio hermoso de una persona que llegó a nuestra iglesia y se convirtió al Señor, pero en los días que él se convierte al Señor, su esposa se inicia en la santería. Es un testimonio, ¿verdad? Es muy lindo, pero ellos lo pueden dar a identificarse, yo solamente puedo dar testimonios y identificarlo. Y se unen, pues, y después que él se convierte al Señor, descubre que su esposa está en todo el proceso de la santería. Claro, en esos días yo estaba vendiendo a través del programa de televisión un libro de un ex santero que se había convertido, que se llama La Iniciación, y los santeros en Puerto Rico estaban envenenados conmigo por el libro, ¿no? Entonces, pues, él me dice del problema que está teniendo, de la dificultad que está teniendo, y entonces viene donde él me dice, pastor, yo tengo un problema serio, mi esposa está metida en la santería, pero invítala a que venga un día y conversemos. Me dice, déjeme ver, yo pensaba que eso era una alternativa, y cuando él fue donde ella, y le dio, mira, que al pastor le gustaría que tú y yo vayamos, y ella dice, ¿quién es el pastor? Y le dio mi nombre, y yo, ese es un sinvergüenza de Ciencosuela, en el libro de nosotros. Entonces, el hombre volvió para acá y me dice, mire, ella no quiere saber de usted. Y le digo, ahora hay dos problemas serios. Finalmente me dice, ¿qué podemos hacer? Pastor, claro, me está diciendo, yo voy a tener que divorciarme. Y le dice, no, no, esa no es razón para tú romper tu matrimonio. Esa es la bendición del Evangelio, ¿eh? Pero eso no es razón para tú romper tu matrimonio, esa no es razón para tú abandonar tu hogar. Me dice, pero es que yo no puedo convivir con una persona que esté practicando santería en mi casa. No, 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 pues vamos a eso. Pues si ella no quiere venir donde mí, vamos a echarle al Señor detrás. Pues vamos a orar. Claro, empezamos un proceso de oración, él venía, orábamos, y me dio, pastor, el domingo que viene por la tarde se echan los santos. Y yo le dije, pues vamos a hacer una cosa. Dile a ella, el Evangelio corre riesgos. Si el Evangelio no está dispuesto a correr riesgos, pues mejor es que no sea el Evangelio. Dile a ella, que dado el caso de que ya se van a echar los santos el domingo por la tarde, que tú no vas a tener pleitos y discusiones con ella, pero que tú le vas a pedir un sol, favor. Que antes de echarse los santos por la tarde, venga contigo al culto de la mañana. Pero pastor, si es que ella no quiere saber de la estampa suya, hermano, tú no le hables de mí, tú simplemente dile que venga. Que tú, que eso va a ser la pauta para ustedes, no tener contiendas, ni guerras, ni discusiones en la casa. Pues mire, él fue a su casa y se lo dijo. Y ella le dio que sí. Y vino para resumir la historia, pues obviamente ella salió de aquí, llamó a los santeros y le dio, mira, yo les estoy llamando para decirles que yo cancelo mi iniciación porque yo le entregué mi corazón al Señor. Y llevo una serie de años aquí sirviendo al Señor junto a su esposo. Pues a mí me parece que esto en otros procesos, en otros contextos no se logra, pero el Evangelio corre el riesgo de salvar al ser humano sin tener que romper el vínculo de la familia, sin tener que romper el vínculo del matrimonio. Así es que, si esto sucedió de esa forma, a mí me parece que obviamente es muy normal y es muy natural que haya habido gente en Israel que dijo, no, yo no pago el precio de perder a mis hijos y a mi mujer por seguir el judaísmo. Ya necesariamente, pues yo renuncio a esto. Bueno, vamos a ver hoy el libro de Jonás, el capítulo 2. Y vamos a ver algunas cositas interesantes del libro de Jonás. Dice en la escritura, Entonces, Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Acuérdense bien que la semana pasada lo dejamos cuando lo echaron al agua. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y todas tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de su presencia. ¿Cómo volveré a contemplar su santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, Arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos manos, abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces, el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Interesante, ¿verdad? A mí me hace más inclinarme que este Jonás es producto del segundo siglo antes de Cristo que del siglo octavo. Porque fíjense que está citando un salmo que está hablando del templo en el siglo octavo. El templo no estaba así. Pero, veamos el contenido, ¿no? La historia del capítulo 2 nos dice que Jonás soporta esa situación desesperada. Desde luego, el testimonio de esta narrativa dice que estuvo durante tres días y tres noches en el vientre de un gran pez. Ahora, ese número 3 dentro de la numerología judía es un número que está aplicado directamente al sufrimiento y a la muerte. Si uno lee, por ejemplo, en Éxodo capítulo 15 y verso 22. Éxodo 15 y verso 22. Encontramos que dice, Moisés les ordenó a los israelitas que partiran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron tres días por el desierto, ¿qué? Se hallaron agua. Note bien que siempre que hay una experiencia de sufrimiento, aparece relatado que está dado dentro de tres días. Dentro de tres días, si vemos Primera de Samuel, capítulo 30, Primera de Samuel, capítulo 30 y verso 12. También vamos a ver ahí que dice, y le ofrecieron una torta de higo y dos tortas de uvas pasas, pues hacía tres días y tres noches que no había que, que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró fuerza. Note que siempre que hay sufrimiento, que siempre que hay angustia, que hay gran debilidad, hay tres días de por medio. Por el otro lado, si vemos Lucas, capítulo 24 y versículo 12, Lucas capítulo 24 y versículo 12. Dice, Pedro sin embargo salió corriendo a ese fulcro y se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Ahora, si vemos Juan 11, 17, vamos a ver Juan 11, 11, 17, donde dice Juan, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Lo que quiere decir es que ya se había pasado del proceso de los tres días y desde luego la razón por la que Marta dice apesta, se está descomponiendo, es porque ya pasó precisamente a un día cuarto, porque tres días significa hasta la amargura del fin. En la numerología hebrea, en la identificación, tres días es sinónimo de hasta la amargura del fin. Por lo tanto, cuando dentro de la historia de Jonás se dice que él estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, lo que está diciendo es que Jonás fue llevado por Dios precisamente hasta la peor amargura. Y desde luego, otro elemento interesante que vemos dentro de estos primeros diez versos es que Jonás hace una oración a Dios, pero esta oración que Jonás hace es una oración salmítica. Y de hecho, si miramos el Salmo 22, vamos al Salmo 22 un momentito, y vamos a ver algo del Salmo 22. Mire bien lo que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Continuamos, Dios mío, Dios mío, clamo de día y de noche y no me responde. Clamo de noche y no hallo reposo. Y fíjese, pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuando me ven, se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita que sea él quien lo libre. ¿Verdad? Dice, pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de bazán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua fría he sido derramado, deslocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como la teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perro de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Y por ahí sigue sucesivamente. Fíjense que este es un salvo cuyo contenido es dual. Por un lado, una expresión de confianza. Y a la misma vez, una manifestación de profundo qué? Dolor y de profunda angustia. La estoy pasando mal, pero tengo confianza de que voy a salir qué? Voy a salir bien. Por lo tanto, este es un género dentro de la literatura salmítica. Y Jonás invoca precisamente un tipo de género de literatura salmítica en su oración. De hecho, cuando usted lee a Jonás en su oración, le da la impresión que está leyendo qué? Un salvo. Que está leyendo un salvo. ¿Por qué? Porque Jonás lo que ha hecho es precisamente hacer una oración que está contenida en esos dos elementos. Por un lado, una expresión de acción de gracia que se anticipa, que inclusive se anticipa, porque ya necesariamente él está seguro de que va a salir bien. Él está dentro del pez. El pez se lo ha tragado. Pasó un día y una noche, un segundo día y otra noche. Y dentro del pez, fíjense que él dice, yo estoy en lo peor, en la peor circunstancia de mi vida, pero yo voy a salir bien, porque yo estoy invocando a Dios. Y los que invocan a Dios, ¿qué pasa? Salen bien. Los que invocan a Dios siempre tienen éxito. Por lo tanto, ese elemento se conjuga y se interrelaciona con el pensamiento evangélico de los sinópticos, donde Jesús mismo dice, así como Jonás estuvo, ¿qué? Tres días y tres noches en el vientre del gran pez. Así también estará el hijo del hombre. Pero, ¿con qué certeza plantea Jesús el que también él estará en el vientre de un gran pez? ¿El sepulcro? ¿Con qué certeza lo plantea? ¿Pero qué? Pero voy a salir. Como resultado precisamente de ese género literario, de esa forma en que los salmistas podían expresar simultáneamente el dolor que experimentaban, la crisis que vivían, la adversidad que estaban sufriendo, pero, por el otro lado, la certeza, la certeza de que Dios le iba a sacar de esa crisis. Fíjense que el mismo Jesús desafía a los religiosos de su tiempo y le dice, destruyan este templo. ¿Y en tres días qué? En tres días yo lo voy a reivindicar. ¿Y estaba hablando de qué? Estaba hablando precisamente de su muerte, de lo que iba a suceder con su cuerpo. El mismo Pablo, cuando desarrolla la teología de la resurrección, dice, y el mismo Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vivificará también qué? Nuestros cuerpos mortales. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo dentro de esa expresión? Está asegurando a los creyentes, y está haciendo que los creyentes hagamos una confesión. ¿De qué? De que no es menos, no es cierto, no es falso que los creyentes vamos a vivir la experiencia de la muerte, y vamos a vivir probablemente la experiencia del sepulcro, pero vamos a ir a la muerte y vamos a ir al sepulcro con la certeza de que, aunque nos metan en el pez, de ahí vamos a salir también resucitados, porque el mismo Dios que obró en Jesús es el mismo Dios que obrará de nosotros. Así es que Jonás se convierte precisamente en un libro interesante, no solamente para responder a las inquietudes de su tiempo, sino que se convierte en un libro de referencia teológica para la iglesia del presente. Ahora, ¿qué sucedió con don Jonás después, después que el pez lo vomitó en la orilla? Pues realmente Jonás no cambió de parecer. De hecho, lo que dice él en la oración no lo cumplió. Si uno se adentra a la historia y pasa al capítulo 3, ¿Verdad? Bueno, si lo leímos bien, ¿verdad? Lo leímos bien, él dice que después que yo salga de este pez, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a cumplir y voy a llegar inclusive hasta el templo y voy a entrar en un proceso. Oiga, yo generalmente nosotros negociamos con Dios así, ¿verdad? No hay mejor momento del hombre para negociar con Dios que cuando está apretado. Hace las mejores negociaciones con Dios y le promete a Dios lo que nunca le había prometido. ¿Verdad qué gran problema tenemos en nuestra naturaleza, no? En nuestra condición, en nuestra condición humana. Pero, desde luego, así hace, así hace nuestro amigo Jonás. Este, y desde luego, déjame volverme a ubicar aquí con Jonás. Eh, dice que, eh, él, eh, dice que él en su oración está diciendo, mira, yo estoy en el pez, pero mi oración ha llegado hasta tu santo templo, donde tú estás, este, y desde allí ya yo siento. Es más, yo te doy las gracias. Yo, eh, es decir, Jonás es de estos, de estos creyentes que se anticipa la gratitud, ¿no? Que lo declara hecho antes de que suceda. Ya, ya, yo te doy las gracias por anticipado, porque yo sé que de esta, de esta yo salgo. Ok, pues salió. Ahora, en el capítulo 3 de Jonás, dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Fíjense que interesante, fíjense que interesante que esta historia comienza con un llamado, con un llamado, donde se le dice, ve a la gran ciudad y proclama contra ella que su maldad ha llegado, ¿hasta dónde? Ante mi presencia, ¿verdad? Ahora, por segunda vez, el Señor le dice, ve a la gran ciudad y proclama el mensaje que te voy a dar. Es como si Dios dijera, déjame no volverle a decir al tonto este, lo que ya le mandé a decir al principio, porque tal vez no va. ¿Verdad? Déjame decirle que le voy a dar un mensaje. Que llegue allí y cuando llegue allí, yo le voy a dar un mensaje. A ver si por lo menos de esa forma, ¿no? Este, cochando al profeta, lo llevo, lo llevo hasta Nínive. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. No, ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Yo quisiera detenerme aquí, hasta el 3. Mire qué interesante. Se le dice que vuelva de nuevo, vuelve de nuevo hacia los gentiles. Porque los ninivitas eran gentiles. Ahora, fíjense cómo Dios llama a la ciudad de Nínive. Le llama una gran qué? Ciudad. Una gran ciudad. De nuevo. Eso tiene un propósito dentro de la literatura, dentro de la historia narrada en el libro de Jonás. Porque las grandes ciudades, sobre todo las grandes ciudades paganas, en la historia bíblica siempre se presentan con mala reputación. Imagínense, Babel, una gran ciudad, con mala reputación. Sodoma, una gran ciudad, con mala reputación. Gomorra, una gran ciudad, con mala qué? Con mala reputación. O sea, las grandes ciudades siempre han tenido dentro del marco antiguo testamentario mala reputación. Pero aquí hay un dato interesante. A Dios le interesa salvar a una ciudad de mala reputación. Generalmente, yo creo que esto tiene que crear unas inquietudes en el pensamiento. En la semana pasada decíamos que este libro guarda un mensaje para la iglesia del presente. Este, hay, hay rincones de nuestra tierra de mala reputación. Hay lugares de nuestra tierra de mala reputación. Hay negocios de nuestra tierra de mala reputación. Y no podemos pedirle a Dios que mande fuego y la destruya, porque allí hay seres humanos que están dentro del marco del propósito de Dios para salvarlo. Porque esa es la voluntad de Dios. Adelante. El verso 1 del capítulo 3, una cosa importante también que dice es que Dios le está dando una segunda oportunidad al profeta. Y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Es interesante que le está dando una segunda oportunidad al profeta. Pero realmente, realmente, es porque quiere salvar a los gentiles. O sea, este libro es fundamental. Porque este libro está en el Antiguo Testamento. Y este libro está diciendo que el Dios de Israel, el Dios de los judíos, el Dios, el Dios de la nación, que le ha cerrado las puertas a la gentilidad. Y le cerró la puerta a los gentiles completos y a los medio gentiles, a los samaritanos. Es un Dios que tiene un interés profundo en trabajar. Oiga, y a mí me maravilla porque yo me topo con, ¿verdad? Porque a veces escuchamos el planteamiento aquí de que ese Dios del Antiguo Testamento, como que es un Dios contrario al del Nuevo Testamento. Oiga, si hemos seguido bien el rastro en el Antiguo Testamento, nos hemos dado cuenta que en el mismo Antiguo Testamento, Dios siempre ha tenido interés por la gentilidad. E inclusive, dentro de la historia, que une todo el proceso genealógico de Jesús, el interés de Dios por la gentilidad fue marcado a tal punto que dentro de la genealogía de Jesús, incluyó a dos mujeres. Es decir, con todo el respeto, dos dobles cero a la izquierda. Y Dios se la jugó con Israel. Agarró a Ruth, una mujer moabita, donde los judíos dijeron, jamás los moabitas entrarán a Israel. Y Dios agarró a una moabita y la introduce. Y agarró a Raab, ¿verdad? El pueblo que está invadiendo. Y la coge también y la introduce. Y ahora le está diciendo Dios a Israel, oye, es que yo quiero salvar los puntos. Y tú eres profeta. Y si tú no obedeces, te voy a dar una segunda oportunidad. Si tú no obedeces, yo no hubiera dudado que se lo hubiera tragado hasta un, ¿cómo se llaman estos pececitos pequeñitos? Se lo hubiera comido una piranha si tú no obedeces. ¿Verdad? Porque a fin de cuentas, el interés de Dios, en ese momento, es la gentilidad. Ahora, fíjense qué interesante. Que según Jonás, según Jonás, Nímide era la más grande de todas las ciudades. Era más grande que Babel, era más grande que Sodoma, era más grande que... Era la gran ciudad, la más grande de todas. Entonces, por el otro lado, Jonás era una ciudad corrupta. Pero si leemos bien la historia, vamos a leer el capítulo 3 para que veamos algo interesante. Dice, en el verso 4, dice, Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo qué? Todo un día. La ciudad, O sea, se fue internando, recorriendo la ciudad todo un día. Mientras proclamaba, dentro de 40 días, Nímide será qué? Será destruida. Y los ninivitas le creyeron. Le creyeron a Dios. Proclamaron a Yuno. Y desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nímide se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nímide por decreto del rey y de su corte. Ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con toda su fuerza. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios, lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Mire qué dato interesante uno descubre aquí. Número uno, este jonaje es un cabezón, es un terco, es un terco, o sea, mire, a mí me meten tres días en un pez y me sacan. Yo no respiro hasta que no me den instrucciones. Él, él le prometió a Dios villas y castillas dentro del pez y tan pronto salió. Siguió con la misma actitud. Fíjese que dice aquí que Níbe era una ciudad de tres días, o sea, para llegar al centro de Níbe había que caminar ¿qué? Tres días. ¿Y él caminó cuánto? Uno. Uno. No llegó ni a la cuarta parte. Este tipo es un cabezón. y allí se paró y predicó. No llegó a donde tenía que llegar. O sea, la información que llega a oídos del rey llega como resultado ¿de qué? de la gente de la gente que está pregonando lo que él ha dicho. Pero este, este es Jonás con un día suficiente. Él mismo dice que toma tres días llegar al centro pero digo un día, con un día es suficiente. Y desde luego allí, allí él da su oráculo y es interesante que veamos el contenido de su oráculo. Miren, ¿qué clase de profecía? Cuarenta días más y Nínive será cambiada. En el documento más antiguo, ¿no? Cuarenta días más y Nínive será cambiada. En hebreo, en el hebreo esa oración es de cinco palabras. Ese fue todo su sermón. Claro, a veces uno escucha por ahí predicadores, ¿verdad? Con muy buena intención predican y dicen que Jonás se pasó por todo Nínive gritando y diciendo dentro de cuarenta días Nínive será destruida dentro de cuarenta días Nínive será destruida dentro de... lo dijo una sola vez. No lo dijo muchas veces, lo dijo una sola vez. ¿Y sabe algo? ¿Sabe algo? Eso de cuarenta días más y Nínive será cambiada, eso es bien ambiguo, extremadamente ambiguo. ¿Sabe por qué? Porque cuarenta días lo que quiere decir es muchos días. El término cuarenta el término cuarenta lo que quiere decir es muchos días no es no es cuarenta días cronológicamente hablando. La Biblia tiene muchos pasajes a hacer tu referencia cuarenta. por eso por eso la numerología lo que implica es muchos días muchos días. Ajá. Y la recorrió todo un día mientras proclamaba. Sí, exactamente. Entonces si la recorrió todo un día iba proclamando durante ese día. La recorrió todo un día. En un día no la recorría. Pero lo que caminó un día lo proclamaba dentro de cuarenta días. Dentro de cuarenta días. Lo que pasa es que nosotros tenemos una versión obviamente que está que está traducida pero los exégetas plantean y dicen que los documentos antiguos en los documentos antiguos lo que demarca y plantea es número uno que su sermón era totalmente ambiguo y que lo que caminó fue un solo día. Sí, no, 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 yo te entiendo perfectamente. Mientras caminaba iba a proclamar. Lo iba a proclamar. Partamos de esa premisa. Partamos de esa premisa. Que mientras caminaba lo proclamaba. Ok. Vamos a partir de esa premisa y vamos a ver ahorita si realmente podemos interpretarlo dentro de esa premisa. Lo vamos a ver ya mismo. Lo vamos a ver ya mismo. Número dos. El término cuarenta días en hebreo es muy ambiguo. Ok. Por el otro lado por el otro lado este término Nive será cambiada o será arrasada o será destruida dentro de algunos documentos antiguos que narran otras historias presenta la misma ambigüedad ambigüedad la misma ambigüedad Vamos a Génesis capítulo 19 Génesis capítulo 19 verso 21 Génesis 19 verso 21 Esta es la historia de cuando está nuestro amigo Lot en Sodoma y Gomorra y le mandan a salir Vamos al verso 20 para ver algo del verso 20 Del verso 20 Cerca de aquí hay una pequeña ciudad le dice Lot al ángel en la que podría refugiarme en la que yo pudiera refugiarme ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá antes que venga todo el fuego y el azufre que va a venir sobre Sodoma y Gomorra? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré ¿Qué? Me pondré a salvo Entonces el ángel le responde Está bien También también esta petición te la concederé No destruiré la ciudad de que hablas Ok Vamos ahora al verso 22 Pero date prisa y huye de una vez porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí Por eso aquella ciudad recibió el nombre de qué? El nombre de Soa Verso 23 Dice Lot llegó a Soar cuando estaba amaneciendo Verso 24 Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra Verso 25 Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes junto con toda la llanura y la vegetación del suelo Verso 26 Pero la esposa de Dios miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de qué? En estatua de sal Al día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que la tierra subía humo como de horno Verso 29 dice Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura pero se acordó de Abraham y sacó a los de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en las que había habitado fíjese que lo que aquí se plantea es una destrucción que total total en el caso de Jonás él lo que está diciendo es de aquí a 40 días mi nivel será cambiada cambiada ¿qué significa? Bueno cambiada porque puede ser cambiada para buena y para mala es como resultado precisamente del entendimiento que se tiene hoy que las versiones han ido ¿qué? han ido reinterpretando el texto y el cambio plan y ahora lo que se plantea es que el mensaje de Jonás es que Nínive será que será destruida pero pero los exépetas dicen que en los documentos antiguos el término hebreo no implica destrucción el término hebreo lo que implica es será cambiada y cambiada puede ser cualquier cosa por lo tanto por lo tanto el mensaje que Jonás lleva a Nínive es un mensaje ambiguo ahora lo que es interesante dentro de esta historia es que con un mensaje ambiguo con un mensaje de desgana con un mensaje oiga porque podremos decir que él se pasó un día pregonando y predicando pero si predicó un mensaje ambiguo era como si no hubiera dicho nada exactamente si predicó un mensaje ambiguo es como si no hubiera predicado nada ahora ellos no se arrepienten por el mensaje ellos se arrepienten porque ya no hay sencillamente Dios ha puesto en su plan y en su propósito proveer salvación a esa nación y aún cuando es más hay un dato más interesante mucho más interesante y es que el lenguaje que usa Jonás con respecto a Dios no identifica al Dios de Israel como el Señor o como el Yahvé habla del Elohim y el Elohim es un término de Dioses es tan ambiguo su mensaje que él ni siquiera dice yo vengo de parte de Yahvé él simplemente está diciendo que cosa dice de aquí a 40 días Nínive será destruida pero está diciendo así me ha dicho el Dios de Israel así me ha ordenado el Dios al que yo sirvo no él no está comprometiendo a Dios con su oráculo porque a fin de cuenta él no tiene ningún interés que Nínive se salve él no tiene ningún interés mire Jonás es un mal profeta Jonás es una vergüenza al profetismo desde luego que Dios lo sabía ahora número uno hizo una llamada de arrepentimiento no es lo único que está diciendo es lo que puede pasar lo que puede pasar con Nínive pero él no está diciendo tienen que arrepentirse tienen que venir fíjese que el Señor le dice en la primera llamada dile que el pecado de ellos así como lo dice vamos a ver para Dios dice anda ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su pecado ha llegado hasta que hasta mi presencia él no ha ido a decirle señores el pecado de ustedes ha llegado a la presencia del único Dios del mundo que es el Dios de Israel no el único que está diciendo es de aquí a muchos días algo algo le va a pasar a Nínive es decir hizo un gesto profético mínimo como profeta él no puso pasión él no puso su corazón él no puso su empeño número dos él no entró a la ciudad él se quedó en los suburbios y la ciudad tenía tres días para llegar a ella él se quedó en los suburbios por el otro lado dio la profecía una sola vez en un solo día partamos de la premisa que lo dijo muchas veces en un solo día pero lo dijo en el mismo lugar en la misma periferia su mensaje de cinco palabras no dice por ningún lado la maldad de ustedes ha llegado a la presencia del Señor eso fue lo que Dios le mandó a decir en el primer llamado no menciona a Dios en su mensaje por ningún lugar y lo peor de todo que Dios lo sabía que lo que había en su corazón el deseo de su corazón era que su mensaje no sintiera ningún efecto porque a fin de cuenta lo que él quería era que los ninivitas ardieran como había ardido Sodoma y Gomorra por eso trae un mensaje ambiguo porque poco le interesa poco le importa que aquella nación se arrepienta lo que es extraordinario es que con con esa baratija de oráculo con ese endeble mensaje los ninivitas percibieron de inmediato que Jonás proclamaba un mensaje divino a pesar de que no sabía ni siquiera que Dios era el que los amenazaba cuando usted lee lo que dice el rey el rey no sabe que Dios es dice bueno vamos a ver a ver el Dios de este profeta ha provocado convicción vamos a ver si nos humillamos y ese Dios nos salve de lo que dice que va a venir por el otro lado por el otro lado es el rey el que asume el papel del profeta es la misma experiencia Jonás no ha cambiado ni antes que se lo tragara el pez ni después ni después en el barco en el barco los marineros reconocieron a Dios mejor que Jonás y temieron a Dios más que Jonás porque Jonás andaba huyendo de su Dios y los marineros no huyeron del Dios que trajo la tempestad por el contrario pidele a ver si de hecho cuando él les dice cuando él les dice écheme en el agua ellos no se atrevían porque decían este es el profeta de ese Dios o sea no solamente tuvieron respeto del Dios de Israel tuvieron respeto del profeta que representaba a ese Dios los marineros los marineros demostraron más piedad que Jonás cae en el en el vientre del pez está tres días en el vientre del pez y finalmente sale y sale con una estrategia oígame como queriéndole tomar el pelo a Dios es el rey el que asume el papel del profeta fíjese que el rey es el que dice lo que hay que hacer pues si este Dios que está hablando a través de este profeta dice que viene a juicio vamos a proclamar ayuno y vamos a arrepentirnos y yo me voy a meter en ceniza para que ese Dios para que ese Dios nos perdone y mire llegó hasta lo absurdo en su temor a Dios llegó hasta lo absurdo dijo aquí van a ayunar hasta los animales las vacas y las ovejas aquí va a ayunar todo el mundo o sea fíjese que este rey que tenía total desconocimiento del Dios de Israel estaba dispuesto a sujetarse todavía al Dios que no conocía Jonás conocía a su Dios y era un sinvergüenza un mal profeta por eso a los malos profetas deben echarlos al agua adelante es que yo creo que la intención de él fue siempre que esa gente que se perdiese pues claro si 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 bueno si vamos al capítulo 4 y vamos al verso 2 y al verso 3 del capítulo 4 dice así oró al señor Jonás de esta manera oh señor no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra por eso me anticipé a oír a Tarsis oiga se está declarando culpable pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso compasivo lento para la ira y lleno de amor que cambias de parecer y no destruyes así que ahora señor te suplico que me quites la vida prefiero morir que seguir viviendo oiga este este individuo es un individuo indeseable fíjate lo que le está diciendo a Dios porque tú lo salvaste matame yo no quiero vivir con el recuerdo de saber que por tu salme de fututo esta gente se arrepintió yo no quiero vivir con ese recuerdo mejor matame oiga cuando usted compara cuando usted compara a Elías con Jonás se acuerda que hay una ¿verdad? en el desierto debajo del enebro ¿verdad? este ambos ambos están en una depresión profunda ambos tienen un sentido de indignación enorme pero pero usted vea al profeta Elías huyendo de una mujer pero frente a su Dios usted vea a Jonás huyéndole a Dios y cuando se encara con Dios le dice no me interesa tener ni siquiera relación contigo matame acaba conmigo liquídame porque el gran pesar de Jonás como planteas el gran pesar de Jonás es que perdonó a quienes él quería que Dios destruyera ahora Jonás no quería que se salvacen los gentiles de hecho cuando cuando leemos lo que dijo el rey búscate por favor a Joel capítulo 2 verso 12 al 14 cuando leemos lo que dijo el rey permítame permítame de nuevo mirarlo ¿verdad? ninguna persona o animal ni ganado lanar o vacuno probará alimento alguno ni tampoco pasará ni beberá agua al contrario el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo clame a Dios con toda su fuerza ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos quien sabe tal vez Dios cambie de parecer y aplique el ardor de su vida y no perezcamos ¿verdad? esa es la oración el edicto del rey mire lo que dice Joel ahora bien afirma el Señor vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno llantos y lamentos rasguese el corazón y no las vestiduras vuélvanse al Señor su Dios porque eres bondadoso y compasivo lento para la ira y lleno de amor cambia de parecer y no castiga verso 14 dice tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición son del Señor su Dios si usted lee el edicto del rey con lo que Joel proclama en sus oráculos proféticos da la impresión que este rey se inspiró en el mismo espíritu de Joel para decir vamos a meternos en ayuno y en oración vamos a meternos en humillación vamos a arrepentirnos y probablemente Dios cambie de parecer porque este Dios al que le vamos a pedir es un Dios que cambia de parecer porque un corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás se da cuenta el planteamiento cuan interesante ahora fíjese lo que dice de aquí en adelante pero este Jonás este Jonás se disgustó mucho y lo hizo enfurecerse así que oró al Señor de esta manera oh Señor no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra mire como es que dicen los abogados que a relevo de prueba yo sé que admisión de culpa relevo ¿verdad? admisión de culpa relevo de prueba él está admitiéndolo aquí dice mira si esto esto era lo mismo que yo decía claro él no se lo dijo a Dios él lo decía para su adentro ¿qué voy yo para allá? fatal para para Nínive para España que me voy a hacer si yo sé lo que este Dios quiere yo sé lo que él se propone y yo no le voy a hacer el juego a él yo no le voy a hacer el juego Jonás tiene una relevancia tan extraordinaria para hoy ¿sí? Jonás tiene una relevancia ¿cuánta gente? ¿cuánta gente existe hoy? que no quisieran que Dios tuviera la misericordia que tiene que no quisieran que Dios tenga la compasión que tiene que no quisiera que Dios tenga el amor que tiene de hecho hay gente que ha venido donde mí a juzgarme y a condenarme y me ha dicho ¿tú quieres tener más amor que Dios? ¿y quieres tener más misericordia que Dios? ¿sabes cuál ha sido mi respuesta? si Dios descubriera que yo tengo más amor que él y más misericordia que él se sentiría orgulloso de ti ¿ves? ese sentiría orgulloso de mí porque cuando la gente me dice que mis hijas tienen unas virtudes mejor que las mías yo me siento orgulloso ¿ya? de hecho en el gran cántico de haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús ¿verdad? el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios dice que le fue dado un nombre que es sobre todo un nombre para la alegría para el gozo para la satisfacción de Dios Padre o sea cuando Jesús pudo probar que él era el verbo el carnado de Dios al Padre le dio ¿qué? le dio satisfacción y gozo para el tiempo de Pablo Pablo no estaba para juzgar a nadie en el ministerio de nadie pero para el tiempo de Pablo Pablo habla de malos obreros hay malos obreros filipenses si está hablando de malos no está hablando de pecadores no no ya si yo creo que la iglesia necesita tener tiene que tener la certeza y el cuidado ¿verdad? me van a perdonar la expresión que voy a utilizar pero yo creo que es muy gráfica para esto la iglesia tiene que tener el cuidado en su tratamiento de su mensaje que no vaya a ser que queriendo acabar con las pulgas bate al pelo la iglesia tiene que tener ese cuidado en su predicación que no vaya a ser que queriendo acabar con el pecado acabe con el pecador liquide al pecador enajene al pecador porque si bien es cierto la iglesia necesita asumir posturas y si bien es cierto la iglesia necesita asumir posturas que validen la fe lo que creemos lo que sostenemos no es menos cierto que jamás podrá pagar el precio jamás puede pagar el precio de que por sus posturas le niegue la oportunidad al pecador de encontrarse con su ser bajo ninguna circunstancia una mano levantada ¿vió por aquí? ¿dónde fue? ¿no? sí no pero había alguien que vea por atrás bueno adelante así que yo me concientizo hermano lo que usted está creyendo hoy es que a fin y a cuenta Dios es Dios sobre todas las cosas claro que sí no depende de nosotros no depende de la iglesia no a fin y a cuenta a fin y a cuenta depende de él porque él es soberano y él es él es él es él es mire que interesante le dice ahora Jonás a Dios ¿verdad? así que ahora señor te suplico verso 3 te suplico que me quites la vida prefiero morir que seguir viviendo y Dios le contesta tienes razón de enfurecerte tanto ¿tú crees que tú crees que que tu vida está justificada? ¿tú crees que tu coraje y tu enojo está justificado? Jonás salió acampó al este de la ciudad allí allí hizo una enramada se sentó bajo su sombra para ver que iba a suceder con la ciudad todavía tenía esperanza decía si no si no ayunan a lo mejor Dios los mata ¿verdad? dice para aliviarlo de su malestar Dios el Señor dispuso una planta la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra y Jonás se alegró muchísimo por la planta pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó al salir del sol Dios dispuso un viento oriental abrasador además el sol hería a Jonás en la cabeza de modo que este desfallecía con deseos de morirse extra a poco prefiero morir que seguir viviendo pero Dios le dijo el tipo estaba agallado ¿sabes? estaba envenenado estaba envenenado pero Dios le dijo a Jonás ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? y mira lo que le responde claro que la tengo le respondió me muero de rabia tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció y de Dilibe una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda tanto ganado no habría yo de comparecer doctor yo he visto unas predicaciones tan ridículas yo he ido yo he ido al sitio y he visto uno allá en la esquina desde acá diciéndome billetero el diablo te va a llevar si se ya viene yo me estoy gobernando desde arriba con esa ridícula en la viña de ese señor es que yo creo que yo creo que Jonás tiene una relevancia para el presente para el presente y me parece que es bien claro de hecho cuando uno lee la carta que el Cristo resucitado le envía a la iglesia de Éfeso donde le dice tengo contra ti que has olvidado tu primer amor eso no tiene que ver nada con la euforia que uno tiene en los primeros días que se convierte con lo que eso tiene que ver es con que uno nunca puede pagar un precio tan caro por su ortodoxia uno no puede pagar un precio muy caro por sus dogmas o sea no se puede pagar por un dogma el precio de rechazar a alguien de marginar a alguien bajo ninguna circunstancia o sea nunca nunca la fe le dará a un individuo el derecho de por su dogma mirar por encima del hombro a alguien claro Éfeso era una ciudad que tenía el puerto más grande del Asia Menor en aquel entonces y como tenía el puerto más grande había un montón de sinvergüenzas que llegaban a Éfeso entonces como querían pues sinvergüenzas al fin vivir del cuento vivir de los demás abusar de los demás entonces pues ellos llegaban a Éfeso y decían que eran obreros entonces se hospedaban en casa de cristianos y se quedaban ahí un tiempo en lo que ellos hacían todas sus gestiones en Éfeso y como era un puerto de ahí salían y desde luego eso llevó a los creyentes de Éfeso a tomar unas decisiones drásticas y decir bueno como no sabemos quién es el que es de Dios y no es de Dios pues entonces ya necesariamente a nadie le vamos a dar hospedaje a nadie vamos a ayudar y eso es un precio caro para la ortodoxia porque oiga que usted se libre de un sinvergüenza eso es sabiduría que usted se libre de un sinvergüenza eso está muy bien lo que usted no puede hacer es aplicarle la misma regla a un íntegro porque usted piense que es un sinvergüenza por eso el Cristo resucitado le dice a la iglesia de Éfeso tengo algo contra ti y es que has olvidado tu primer amor por lo tanto te digo que te arrepientas y vuelvas de nuevo que vuelvas a las primeras obras que te arrepientas y vuelvas de nuevo actuar con la misericordia con la compasión con la solidaridad con la hospitalidad con la que te conduce ¿ve? porque nadie puede pagar un precio caro por su ortodoxia por eso Jonás es un libro relevante para el día de hoy porque muchas veces nos topamos nos topamos con con un discurso teológico que si bien es cierto puede afirmar nuestros valores y puede afirmar lo que creemos es sumamente importante que veamos que que la postura no sea contra el pecador porque la misión de la iglesia tiene que ser la misma misión de Jesús que vio a la gente y tuvo compasión de ella porque les vio como ovejas que no tenían pasto no hay manera de justificar o sea la Biblia dice con perfecta claridad no seas vencido de lo malo cuando yo me defiendo con maldad yo le he cedido a Satanás la función de mi vida cuando yo me defiendo con mentiras cuando yo me defiendo con engaños yo caí en el terreno de Satanás no 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 andemos con chiquillada o sea este aquí el fin no justifica el menos o sea no seas vencido de lo mal vence con el bien el mal alguien había levantado adelante antes de esta parte tan esposa porque no solamente tiene compasión de la persona sino de los animalitos que estaban en el mundo a lo mejor del juego o sea Dios a Dios bueno yo tengo un amigo mío que un día me hizo un comentario de esto que le sigo pero me dio mira Dios no solamente tenía compasión de los ninivitas tenía compasión de los animales de ninive y de el animal que estaba en Israel que habían mandado a profetizar decía ya ya eso huelga no pasa más allá pero lo decía porque se sentía indignado decía oye chicos pero es que es que indigna la postura de Jonás la postura de Jonás indigna porque a la larga da la impresión como si le quisiera tomar el pelo a Dios y cuando Dios se sale con la suya en vez de decir tú mandas me sujeto a ti me sujeto a tu voluntad por el contrario entonces le dice a Dios estoy agallado contigo porque yo sabía que esto era lo que tú ibas a hacer oye pero si ese es el Dios que tenemos un Dios que perdona todos nuestros pecados un Dios que que echa lo profundo de la mar nuestra falta un Dios que se compadece cuando confesamos nuestros pecados ante él un Dios que nos levanta del suelo y que dice que si 70 veces el justo cayere 70 veces será que será levantado pues ese es el Dios que presenta la escritura ¿por qué vamos a deformarlo? ¿por qué vamos a convertirlo en el Dios que a nosotros nos dé la gana? si la Biblia dice que él hizo al hombre conforme a su imagen y se lejanza yo no puedo hacer a Dios conforme a la mía ella me hizo a mí conforme a la suya me parece que este planteamiento es es interesante y relevante para el tiempo de hoy la semana que viene entonces vamos con Miquea está bien vamos 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 con Miquea Dios perdiando vamos quería comentar que nosotros los seres humanos somos bien prejuiciosos y eso nos hace perder esas peticiones oh si mire hace unos años atrás yo fui a un lugar y un hombre se me paró de frente se me colocó frente a mí y mire lo que me dijo me dijo pastor usted es homofóbico y yo obviamente yo no no escondo lo que yo creo si la gente no le gusta está muy bien porque escutarle lo que yo creo le digo yo tengo posturas con las conductas equivocadas de los seres humanos pero yo no me considero homofóbico yo no soy enemigo de un homosexual yo puedo amar a un homosexual me dice pues déjeme darle mi testimonio y mire lo que me dijo me dijo pastor yo soy homosexual ajá le dice pero hace 23 años le entregué mi corazón a Jesucristo y por amor al Señor al que sirvo yo no practico la homosexualidad tú me permites darte un abrazo y me permites darte un beso yo te voy a dar un abrazo y te voy a dar un beso yo me he encontrado hoy como un verdadero cristiano un verdadero cristiano un hombre que dice mira a pesar de yo ser así por amor al Dios al que sirvo yo me he negado a este estilo de vida por honrar al Dios que por 23 años le di mi corazón porque eso debería ser eso debería ser al que le gusta tirar canas eso debería ser el que también habla mal de los demás decir por amor al Señor me encanta hablar mal de los demás pero por amor al Señor me amaro la lengua y no lo hace se da cuenta y no lo hace eso lo debería ser la gente que dice a mi me encanta dar cheques sin fondo pero por amor al Señor yo no voy cheques sin fondo entonces eso es intervía entonces eso es decir como Jesús como Jesús le dijo a uno de los hombres que le entrevistó estás bien cerca vas y por buen camino pero la gente prefiere mejor jugar a la apariencia y vivir dentro del mundo de la apariencia y a mi me fascinó la postura de este hombre a quien yo considero un entero cristiano pero es que Cristo lo dijo el que quiera ir en pos de bien y llegase a sí mismo de eso se trae bueno agarramos a mi